El Partido Socialista de Marbella pedirá al Pleno del Ayuntamiento que la Corporación inste al Gobierno de la Nación a que incremente hasta equiparar con la subida del IPC, un 1,6%, las pensiones de los mayores. El PSOE argumenta la pérdida de poder adquisitivo acumulada en los últimos siete años, que supera, según han explicado, los 2.300 euros anuales. Los datos del Instituto Nacional de Estadística sitúa al colectivo de mayores de 65 años en nuestro municipio, en casi un 14% de la población. Los datos aportados por el PSOE con respecto a la provincia de Málaga indican que la media de las pensiones está por debajo de la española. La media de las pensiones en Málaga es de 848 euros, inferior a la media de las pensiones estatal. En toda España la media de las pensiones se sitúa en 984 euros, por lo tanto, estamos, como podéis ver, en casi 80 euros mensuales inferior. A la pérdida de poder adquisitivo continuada durante los últimos siete años, los socialistas añaden otra razón que, a su juicio, agrava la situación de desigualdad que se acentúa en nuestro municipio. Así que aquí nos encontramos con una situación todavía más dual, si cabe, de la que tiene el resto de los pensionistas en nuestro país. En Marbella las pensiones están por debajo de lo que cobran todos los pensionistas y el nivel de vida está por encima del nivel de vida del poder adquisitivo del resto del país. La propuesta que el PSOE llevará al Pleno Ordinario de este viernes también incluye la solicitud de colaboración por parte del Ayuntamiento con las entidades convocantes de las movilizaciones que demandan pensiones dignas al Gobierno de Mariano Rajoy.